Mundo Tuerca Mundo Tuerca y Mundo Tracks, kilómetros adelante en información. Mundo Tuerca, radio, revista y web, estuvo en la primera fecha el campeonato de Sionda Masters. Mundo Tuerca, radio, revista y web, estuvo en la primera fecha el campeonato de Sionda Masters. Mundo Tuerca, radio, revista y web, estuvo en la primera fecha el campeonato de Sionda Masters. Mundo Tuerca, radio, revista y web, estuvo en la primera fecha el campeonato de Sionda Masters. Música La primera manga la ganó Edmundo Loyer, segundo Juan Carlos Tazara, tercer Augusto Vice y cuarto Rodrigo García. Música 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 Durante la segunda manga hubieron algunos percances que dejaron fuera de competencia a Juan Carlos Tazara y a Rodrigo García. Música 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 Esta manga la ganó Martín Bedoya, seguido de Jaime Tagle, Eri Guar y Guillermo Longman. Música Música La suma de puntos da como ganador de esta primera fecha a Edmundo Loyer, segundo Martín Bedoya y tercero Jaime Tagle. La próxima fecha está programada para el 25 de mayo. Música La revista Edmundo Tuerca y Mundo Track son la mejor guía de información sobre el sector automotriz, deporte y mucho más. Música Encuéntrala todos los meses en Wong, Metro, Grifos Primax, Repsol, Liberia Zeta, Crisol, principales kioscos y en el interior del país. Música Mundo Tuerca y Mundo Track, kilómetros adelante en información. Música 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 Música